Aprendí a hacerlo en el morro, morro A los panas que no están no los borro, borro Que hay pa' las animas, chorro, chorro Que hay pa' las animas Nos conocemos desde cero Bajo el sol y bajo el agua a cero Bajo cero Parchamos la esquina y parchamos también en crucero Bajo el sol y bajo el agua a cero Bajo cero Parchamos la esquina y parchamos también en crucero Voy de salir de zapato en cuero donde dejé mi chatota en cuero La tiene puesta una mujer en cuero, en cuero, mero, mero En mi bolsillo tengo dinero, no es suficiente, mucho más quiero Abrí el ropero, saqué flow de rapero, limpia el piso con el show de trapero Y en el cenicero, rega el tintero El punk por el barrio, crocs y lonetas, cerveza en la mano, flow, mero Parcharon su nueva amioneta, bien más miso Y yo con un fajo de puro de 50, como fue miso Aprendí a hacerlo en el morro, morro A los panas que no están, no los borro, borro Que hay palazo, animas Chorro, chorro Nos conocemos desde cero Bajo el sol y bajo el agua a cero Bajo cero Parchamos la esquina y parchamos también en crucero Desde cero Bajo el sol y bajo el agua a cero Parchamos la esquina y parchamos también en crucero Pon una chimbita en un sofá de cuero Zapatos y bolso, aroma cuero Tú eres cuerina y yo soy cuero Eres sintético y yo verdadero Sipa que no soy marquillero, pero se pregunta un joyero Si fuera una piedra en el mar, algo más que un jeto petrolero Y yo la cojo ligero, siempre lo hago ligero Le hablo de progreso, faja, hasta de zapatero Aprendí a hacerlo en el morro, morro A los panas que no están, no los borro, borro Que hay palazo, animas Chorro, chorro Nos conocemos desde cero Bajo el sol y bajo el agua a cero Parchamos la esquina y parchamos también en crucero Desde cero Bajo el sol y bajo el agua a cero Parchamos la esquina y parchamos también en crucero Bajo el sol y bajo el agua a cero ¡Suscríbete al canal!